Guatevisión presenta Amigos, buenos días, bienvenidos a BLM Noticias, jueves 2 de junio del año 2016, 18 grados la temperatura actual, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días, bienvenidos a los títulos de las noticias del país, el mundo y otros contenidos. Esta mañana, dos diputados del Congreso de la República renuncian por señalamientos del Ministerio Público por el ofrecimiento de plazas fantasmas en el hemiciclo parlamentario. En este momento quiero resolver, aclarar mi tema jurídico, defiendo mi inocencia. Exdiputado Selvin García del partido Creo brinda declaraciones sobre su renuncia y su disposición ante las autoridades de justicia. Diputado Carlos Barreda del partido UNEPI a través de redes sociales la renuncia de los diputados integrantes de su partido que han sido señalados de plazas fantasmas y contrataciones irregulares en el Congreso. En el caso conocido como Lavado y Política, el expresidente del Banco de Guatemala y excandidato vicepresidencial Edgar Barquín confirmó haber cometido el delito de tráfico de influencias. Vocero del gobierno defiende decisión de alimentos, además, aumentos de viáticos para viajes al interior y exterior del país de funcionarios públicos. Tenemos noticias internacionales. Ataque armado dentro de la Universidad de California deja como saldo dos personas fallecidas. Le tenemos todos los detalles. En otros temas relevantes, más información y es que un barco naval francés logró captar una señal satelital que podría tratarse de una de las cajas negras del avión de Egypt Air. Noticias del deporte y es que Douglas Zamora seguirá siendo el técnico del actual campeón del fútbol nacional. Hablamos de Suchi Tepeques. Le traeremos también los nombres de las estrellas que no jugarán el torneo de selecciones de la Eurocopa, el más antiguo del viejo continente. Esto en los deportes internacionales. MLM Noticias. ¿Y qué es lo que sucede en el mundo del espectáculo? También tenemos noticias. Taylor Swift y Kevin Harris pusieron fin a su noviazgo después de 15 meses de relación. Y le contamos que el futbolista Cristiano Ronaldo es uno de los rostros famosos que han querido participar en un videoclip de un amigo famoso productor de estrellas de la música. Le vamos a mostrar en instantes quienes forman parte de este singular modo de mostrarse en un video. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Cinco de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Bueno, un panorama bastante interesante hoy con la información. Así es que vamos a darle amplio, amplio seguimiento a todos estos temas. Intensa la jornada. Tenemos invitados especiales también para poder ampliar la información, pero vamos a comenzar con algo importante también, el clima. ¿Cómo están las temperaturas? Buena lluvia la que cayó ayer en horas de la noche. Lorraine Quinto, como siempre, con la información. Buen día, guapa. ¿Cómo está? Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en casa. ¿Cómo se pronosticaba el día de ayer? Sí, estaría lloviendo en el transcurso de la jornada en la ciudad capital específicamente, pero para hoy también tenemos información que proporcionarle. Dieciocho grados nuestra temperatura actual con una sensación térmica de diecisiete y las posibilidades de lluvia se mantienen con un ochenta por ciento para que usted salga preparado de casa. El sol está saliendo a las seis de la mañana con treinta y un minutos, cinco de la mañana con treinta y un minutos y se empieza a ocultar a las seis de la tarde con veintiocho minutos. En el transcurso de la jornada le estaremos dando información también de los nombres de estos veintiún ciclones que estaría afectando en el mar Atlántico, también para que usted lo tome en cuenta. Información que estaremos compartiendo con ustedes en el transcurso del programa, también las temperaturas para los próximos cuatro días y cómo se encontrarán todo el territorio nacional. Como todos los días, estamos recién iniciando acompañados de ustedes. Buenos días. Bueno, así están las condiciones en el clima para el país. Nos vamos a acercar a nuestros compañeros que ya están muy activos desde temprano. ¿Cómo están? Buen día, María César, Pedro. Buenos días, ¿cómo se hicieron? Muy bien, la verdad, muy contentos de estar aquí ya una vez más con todos ustedes. La lluvia de ayer, ¿no? La lluvia, por lo menos acá en esta zona de la ciudad, bastante, bastante intensa. Siento que refresca un poquito en estos calores que hemos tenido, así que muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces, tema central, tema del día, tema del que se está discutiendo, María René. ¿Qué hablamos hoy? Hoy precisamente vamos a hablar de la crisis dentro del Congreso y es que desde hace unos días, ustedes saben, ha resonado en los medios de comunicación la crisis que atraviesa esta institución en pública. Claro, el Congreso de la República no es secreto ahora que varios diputados están precisamente acusados de abusar de su poder, aparte en el caso de plazas fantasma, que es uno de los más resonados. Recordemos, ayer eran negados a proceso tres diputados precisamente por el caso de plazas fantasma. Se les acusa de haber otorgado, de haber solicitado y de haber aprobado plazas fantasma cuando realmente estos trabajos no eran posibles o realmente no existían. Así es que nosotros estamos dando seguimiento a la crisis que florece dentro del Congreso, aparte también la cantidad y número de diputados que están precisamente acusados no solo de la plaza fantasma, sino que también de abuso de poder, en el caso, por ejemplo, de la presión que se tiene hacia una gobernadora del país. De todo esto vamos a estar hablando más adelante y ciertamente también nos acompañarán hoy congresistas para hablar del... Tema interesante. Hemos invitado a varios que estén representados de distintos partidos políticos. La renuncia de ayer, obviamente de dos legisladores, ha generado toda una controversia, todo un tema dentro del hemiciclo. Ayer, algunos diputados, pues a través de redes sociales, entre ellos Carlos Barreda de la UNED, decían que tienen que renunciar a aquellos que estén sospechados de estar en algún caso de delito y seguramente esto se va a transformar en una corriente, sobre todo de clamor popular. La gente va a exigir la renuncia de aquellos que están sospechados y que tendrán que presentarse a la justicia a rendir cuentas. Exactamente. Selvin García y Julio López fueron los diputados que ayer renunciaron y no descartemos la posibilidad que veamos en las próximas semanas este movimiento de la sociedad civil como uno que se vivió el año pasado respecto a presionar al gobierno y al Congreso, específicamente en este caso, a transparentar sus acciones. Este, definitivamente, y es que la ciudadanía ha dicho presente últimamente en todo lo relacionado a la política, a nuestro gobierno y es justamente por ello que tenemos una pregunta hoy, Pedro, para toda la población, todos los que nos están viendo. Así es, Verónica, estamos comentando este tema, esta crisis del Congreso, pero bueno, también queremos saber su opinión y por eso están ya las redes sociales activas desde muy temprano para que usted también pues haga su comentario. Recuerde que tenemos el Facebook, también está el Twitter y por supuesto la página de Internet del canal que es www.guatevisión.com para estar bien informado. Ya en pantalla entonces tiene usted la pregunta del día y también con opción múltiple. ¿Cree que deben renunciar los diputados que han sido señalados de actos de corrupción? Usted puede responder sí, no o no le interesa. Por favor, use la etiqueta o el hashtag BLM Crisis Congreso y recuerde también nuestro Twitter, arroba guatevisión, guión bajo TV y el Facebook, de Viva la Mañana, guión medio, guatevisión. Esa es la pregunta. Entonces, a lo largo de estas horas de información vamos a estar siempre pues analizando estas gráficas y esperando siempre su opinión con esta gran pregunta del día de un tema bastante importante. Seguimos con más. Bueno, usted puede a través de las redes sociales pronunciarse. Está el tema planteado hoy. Vamos a platicar con congresistas, legisladores que van a estar aquí sentados y nos van a hablar si esta crisis que se está viviendo, así es el hashtag crisis en el Congreso de la República, será el punto de partida para un cambio radical, un cambio realmente necesario dentro del Poder Legislativo. Definitivamente queremos conocer su opinión, cuáles serán entonces las acciones de la ciudadanía que nos han caracterizado por los últimos años. Así que vamos a presentarle a usted esta pregunta, hashtag BLM Crisis Congreso. Vamos ahora inmediatamente a más información, lo que trae Prensa Libre esta mañana. Bueno, son las 5 de la mañana con 54 minutos y hasta ahora comenzamos a analizar lo que trae Prensa Libre que aparece ya en su pantalla y son varios temas. Justamente están destacando la renuncia de dos diputados, dos que resisten. A raíz de esta renuncia pues empieza a generarse este clamor en el Congreso. Bueno, y una noticia que les presentamos desde hoy tempranito. Barquín admite entonces el delito, el expresidente de Van Guad decía estas declaraciones y también existe, como podemos ver, una denuncia a exministros patriotistas. Vamos a hablar también de este viaducto que está allí cerca de la Guardia de Honor, que dicen que realmente va a llevar más control a esa gran cantidad de vehículos que se producen en esta zona específicamente y además continúan las amenazas contra operadores de justicia del país. Son temas de portada de Prensa Libre, pero vamos al interior rápidamente para ver qué trae esta mañana el matutino. Lo vemos a continuación. Este es uno de los temas más importantes que aborda Prensa Libre y es que Barquín reconoce su culpa ante juez. MPP pide dos años de cárcel. Fiscalía acusa a cuatro sindicados del caso de lavado y política. Ahí están otros de los procesados. Miguel González Rivas, Giovanni Zúñiga Corado y lesbia Catarina Martínez Monroy. Seguimos recorriendo Prensa Libre, tenemos más noticias. Dos diputados dejan curules y es que otros legisladores temen que la dimisión se vuelva exigencia. La UNE pide la renuncia de los otros dos congresistas con proceso. Vemos entonces las declaraciones y qué era lo que sucedía desde el año 2003 al 2011. Seguimos con la información a esta hora de la mañana. 12 ministros de Pérez Molina tienen reparos. Auditores no aceptaron pruebas de cargo de exfuncionarios. Contraloría presenta expedientes al Ministerio Público, al exministro de Salud, Agricultura, de Gobernación, de Desarrollo, de Energía y Minas, de Cultura. Además está hablando del ministro de Economía, de Ambiente, de Defensa, de Educación y también al responsable del Ministerio de Finanzas. Bueno y vamos a comenzar ya con el repaso informativo a esta hora del día con temas importantes y la portada internacional que siempre nos lleva a puntos del mundo. Nos vamos contigo, Crista. Vamos a ver qué es lo que sucede internacionalmente hablando. Adelante. Gracias compañeros, por supuesto. Hablando de portadas, hay que destacar la portada del mundo y siempre empezamos con la de Centroamérica, en este caso la de El Salvador, destacando el diario de hoy desde muy temprano. Consejo acuerda el alza del 15% del salario mínimo. El incremento será desde este mes y gradual de 5% por los próximos tres años. El Consejo va a enviar el acuerdo al Presidente de la República para la respectiva sanción. Eso en el tema principal y también otra fotografía que se destaca en la portada. Miles de galones de melaza se derraman sobre el río Las Cañas. Esto sucede en El Salvador y también destacan, Presidente insiste, en reforma de pensiones. Dos años de Sánchez Serén, allí como titular también principal. El diario de hoy, la portada centroamericana desde muy temprano. Esta es la portada, faltan tres minutos para las seis de la mañana. Tenemos que continuar entonces con las noticias y comenzamos con el ámbito nacional. Y hoy es el tema central en Viva la Mañana. Nuevamente el Congreso de la República vuelve a dar motivos para hablar y esta vez el Pleno del Congreso acepta la renuncia de dos diputados, uno electo por el partido Creo y otro por el partido UNE, quienes deciden dejar el cargo debido a los múltiples señalamientos de los que son objeto por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Señalemos que el ente investigador los está buscando por beneficiarse por medio de contrataciones irregulares y las famosas plazas fantasmas cuando integraron la Junta Directiva el año pasado. Veamos la crónica de lo que sucedía en el Congreso de la República. Recuerde, ese es el tema que hoy estamos abordando y a través de redes sociales usted puede hablar de esta crisis que se vive en el Congreso. Estos diputados al Congreso de la República presentaron su renuncia y el Pleno se las aceptó dejando de ser así congresistas. Se trata de Selvin García del partido Creo y de Julio López Villatoro del partido UNE. Estos dos congresistas integraron la Junta Directiva del Congreso en 2015 y han sido señalados por el Ministerio Público de Contrataciones Irregulares y Plazas Fantasma. Ellos aseguraron que su decisión fue personal, sin ninguna presión y que lo hacen para poder enfrentar a la justicia sin la investidura que como diputados tenían, tal es el caso de la inmunidad. En este sentido, los congresistas aseguraron que se presentarán ante los órganos correspondientes para solventar toda su situación jurídica. Además, señalaron que esta decisión, como es personal, no se la pueden recomendar a nadie más. Recordemos que todavía hay cinco congresistas en este Pleno que enfrentan un proceso de antejuicio involucrados en este caso. Y continuamos, desde luego, hablando de este tema y es que luego de la renuncia del diputado Selvin García, integrante de la bancada Creo, él brindaba declaraciones a la prensa sobre su dimisión y de igual manera el diputado Carlos Sion, jefe de esta bancada, se pronunció al respecto. Escúchelos usted. En este momento quiero resolver, aclarar mi tema jurídico. ¿Defiendo su inocencia, diputado? Defiendo mi inocencia y sobre todo porque sé que muchos guatemaltecos que me han conocido en mi vida política conocen mi trayectoria y es por eso que tomé la decisión, porque sé y estoy convencido que resolveré y solventaré esta situación. Yo durante toda mi vida le he servido a los guatemaltecos teniendo o no una investigación.